Fran Ropero es un cantante y compositor catalán afincado en Murcia desde este año. Nació en Sabadell pero tiene sangre granadina. Ha sido vocalista de varios grupos. Ropero nos habla de su trayectoria personal y musical. Vamos a conocerlo. Ropero es un cantante. Es cierto, mi tío tenía un grupo de música y yo recuerdo vagamente a los cuatro años, pero mi tío dice que desde los cuatro años ya estaba sentado en un pollete que había en el estudio donde ellos ensayaban, viendo cómo ensayaban. Yo creo que desde bien temprano me di cuenta que esto de la música estaba muy relacionado conmigo o iba a estar muy relacionado conmigo en el futuro. Todas las canciones las hago letra y música, pero sí que es cierto que siempre me suelo apoyar muchísimo y por qué así con mis tres músicos, para la parte musical sobre todo, porque creo que ir pegando o cogiendo un poquitín del estilo de cada uno, de la música que le gusta a cada uno, enriquece mucho más la música que hacemos o las letras de mis canciones. Pues mi primera canción la compuse a los 16 años. Creo que antes había hecho cualquier cosa por ahí, pero la primera canción que de hecho después se grabó fue a los 16 años. Grabamos un disco con 18, o sea que... Siempre digo que me inspiro en cosas que pasan alrededor mío, cosas del día a día, cosas cotidianas. No sé, 30 grados, que es el videoclip que hemos grabado hace muy poco, aunque es del disco anterior. También fue un poco por decirle a la gente, oye, que no somos nuevos, que estamos aquí ya con un primer disco y estamos grabando el segundo. Son letras muy frescas, cosas que pasan en tu misma calle, que le pasan a tu vecino, o que te pueden pasar a ti. VPO, que también está en el primer disco, es una vivencia propia. Entonces creo que se basa mucho como los monologuistas en contar cosas del día a día. Intento como mínimo que a la gente le guste lo que uno hace, o lo que realmente yo hago. Eso es lo que realmente es lo primero que voy buscando, que la gente es que te reconozca. Y segundo, que se diviertan como me divierto yo. Particular, 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 particular. La maleta tengo preparada, la ropa de invierno no la he cogido. Si te digo, niña, lo que pretendo no es precisamente pasar frío, pasar frío. Y a 30 grados de temperatura, tu semáforo me salto por boca, una calle oscura. Y a 30 grados, la garrafa... Pues, es una pregunta tópico. Siempre dicen, siempre preguntan y siempre decimos que es una mezcla un poco de varios estilos. Y por eso lo de fusión. Lo realmente fusión, fusión, es fusión pop-rock. Pop andaluz, pop aflamencao. No sé, hacemos mi voz un poquitín muy... Pues las raíces es un poco muy andaluza y la música es un poquitín más rockera. Entonces, es un estilo pop-fusión. Distinguirme, distinguirme... Yo siempre he dicho que soy más un cantautor... No soy un cantautor al uso. Perdón. No sé, no veo... No conozco muchos cantautores que se dediquen a hacer la música que yo hago. Por eso siempre toman de referente o siempre nos han comparado y es un orgullo con gente como Raimundo Amador, como Kiko Veneno. Porque aparte de ser cantautores, no los ves casi nunca solos encima de un escenario, aunque los temas y sus letras transmitan mucho más que otra gente. Entonces, creo que es eso. Pero el punto ese de frescura que me diferencia y de ir siempre arropado que me diferencia de otros cantautores. Siempre hemos intentado hacer una música muy honesta, tanto en disco como para después que suene en directo porque lo que pretendemos es no mentirle a nadie. Y para eso parece... O puede parecer muy complicado, pero no es nada complicado. Mi batería o el batería de Fulgencio García del Puga, que es el batería del grupo, en el formato que llevamos ahora, lo ves en directo y es una semi-batería acústica, medio electrónica, compact de electrónica y yo cantando, alternando con guitarra de nylon y acústica. O sea, es un formato diferente, pero sin embargo, con eso, para defender los temas en el formato que hemos montado, sirve. Sin embargo, Ropero se compone de guitarra, voz, guitarra eléctrica, batería y bajo. No es que decidiese venir a vivir a Murcia. Fue un poco por imperativo porque con la edad de siete años a mi padre lo trasladaron aquí a Murcia y aunque sí que es verdad que me he tirado toda la vida en los casi 20 años que yo viviendo en Murcia, viajando mucho a Barcelona y a Granada porque mi padre era de Granada, siempre he tenido mi base, mi base o mi casa en Murcia, mi base de operaciones siempre ha sido Murcia y siempre he estado yendo y viniendo pero no fue una decisión tomada, decisión propia. Es un montaje en vez de una trilogía es una duología por decirlo de alguna manera que enlaza el título del primer disco con el título del segundo disco que va a salir ahora. Ya vamos tarde, engloba a muchas formas de ser y a muchas personas que al final siempre van tarde y el segundo disco se llama Al otro lado del mundo si unen las dos frases son ya vamos tarde al otro lado del mundo. Siempre creo que llegamos tarde en cualquier momento y a dónde a nada en concreto al otro lado del mundo. Pues elegí el elegido, o elegimos porque nos sentamos a hablar aunque no aparezca ninguno de los tres músicos del videoclip nos sentamos a hablar a ver de qué manera podíamos hacer algo que dándole un poco de vidilla a la gente que viese cosas del primer disco para ponerle en antecedentes de lo que iba a venir ahora y decidimos y decidimos o creímos oportuno que 30 grados era la mejor canción para ello y puesto que lo habíamos grabado antes del verano y es una canción que se hizo pensando en un amor de verano de Murcia creo que fue justo y era la canción ideal para ese momento además al principio con esa piscina y los patitos por ahí un rollazo pues sabe lo que pasa que como estamos con las canciones nuevas es como cuando cuando uno se ha comprado un coche nuevo o se ha comprado una moto o ha tenido un crío que está emocionado o no o siguiente entonces le gusta mucho más todo lo nuevo que le está pasando ahora y todas las canciones nos pasa que todas las canciones que están sonando ahora o que estamos escuchando ahora nos gustan mucho más que las antiguas pero sí que es verdad que por ejemplo el niño gato y oxígeno son por decirlo de alguna manera mis canciones preferidas son las que definen un poquitín más el carácter del disco y el carácter de ropero como no es precisamente pasa el frío pasa el frío y a 30 grados de temperatura no se va por un mesazo por busca una calle oscura y a 30 grados vaya rafa y a 30 grados vaya rafa respectiva la atención a a 50 grados no se va aesar que no se va aesar que no se va aesar que es mejor ỹ